¡Queremos la función! ¡Queremos la función! Con las puertas cerradas, carteles en las rejas y socios reclamando por su clausura, es como luce la cooperativa de ahorro y crédito Juan de Salinas, ubicada en el cantón Rumiñahui. Una entidad que ha entrado en un proceso de liquidación forzosa por el incumplimiento de dos causales y que cuenta hasta la fecha con 4.239 socios. De acuerdo a la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, de este número 3.657 personas quedarán cubiertas en sus acreencias con el pago del seguro de depósitos. Es posible prever que los resultados que se obtengan de la venta de la cartera de la entidad permitirán cubrir al 100% las acreencias de 3.922 personas, esto es el 99,77% de los depositantes. Faltaría cubrir 604.225 dólares correspondientes a nueve depositantes. Para ello, sin embargo, las autoridades de la entidad deberán entregar las bases de datos, algo que no se ha podido realizar hasta el momento. Mientras tanto, algunos de sus socios reclaman por la operación de esta entidad financiera, aseguran que nunca han tenido problemas y ahora piden su fusión. Yo soy socia, 52 años, aportábamos con sucres y de repente nos sucede esto y nos dejan así como nos ven. Y entienda que somos nosotros viejitos, somos de la tercera edad, nuestras jubilaciones están aquí. A nivel nacional hay un total de 468 entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria. Desde el 1 de enero de 2021, 24 han sido liquidadas forzosamente. De las 468 entidades, 42 forman parte del segmento 1, es decir, con activos de 80 millones de dólares. 47 en el segmento 2, con activos de 80 a 50 millones. 90 en el segmento 3, con activos de 50 a 20 millones. La cooperativa ahora en proceso de liquidación formaba parte de este segmento, por lo que sus seguros de depósito alcanzan los 5 mil dólares. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.